Estamos en TNT 29 en Expo Tlatelolco, Centro de Convenciones Tlatelolco, y pues mando un saludo a SDP Noticias. Un saludo a SDP Noticias. Hola, les mando un gran saludo desde la TNT para SDP Noticias. Hola amigos de SDP Noticias, un saludo de parte de Dani Zol. Hola, mando un saludo a SDP Noticias. Y les mando un saludo a SDP Noticias. Hola, les mando un saludo a SDP Noticias. Y les mando un saludo a SDP Noticias. Y les mando un saludo a SDP Noticias.